Déjate desvanecer Que la lluvia corra libre sobre tu piel Sin palabras cantaremos amanecer Solo en tu silencio diálogo Profundamente abandonamos el silencio Vence el dolor Yeah Poco a poco tu sonrisa va a parar Creciendo como la cosa más bella que he Soñar, solo quiero tratar Mientras que tu boca llena Llegaré ilusiones que me hacen volar Cada vez más lejos Más lejos Más lejos Todas las cosas que no he olvidado Que tu me has Cien palabras cantaremos Cien palabras cantaremos anochecer Y de las mi amanecer Más lejos 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 Más lejos